Gracias por continuar disfrutando de la señal de BPI TV. En este momento vamos a conversar con Vicente Zavarza. Él es el creador de la aplicación NUMI, una aplicación que ha venido marcando la pauta durante este estado de cuarentena acá en la ciudad de Caracas y hoy nos trae todos los detalles en relación al auge que ha tenido durante este tiempo de cuarentena, la entrega de productos, alimentos a través del servicio Delivery en la ciudad capital y cómo ha venido también ayudando y fortaleciendo la atención de los diferentes locales o restaurantes que están sumados a esta aplicación. Vicente, bienvenido a BPI para que nos comentes entonces cómo ha venido funcionando NUMI en Caracas. Seguro, mil gracias primero por tenernos y darnos cobertura, NUMI. Mira, ha funcionado increíble. Tenemos 18 días en la calle nada más desde que abrimos el 15 de abril y desde ese entonces ya tenemos 42 alianzas con muchísimos restaurantes, pequeños y grandes. Entre los más conocidos probablemente saben que tenemos a Papa John's, Tony Romas. Acabamos de firmar un agreement exclusivo para hacer el delivery de Farmarket, de toda la cadena Farmarket y expandiéndonos a farmacia, además de solo comida. Y mira, ha sido increíble. Hemos crecido en cantidad de Yomers, que son nuestros motorizados rápidamente, porque la demanda ha sido realmente mucho más de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Y en este momento ya, gracias a la aplicación y a la parte tecnológica que creamos, somos el player en delivery de Caracas que tiene más delivery diarios en el momento. Hablas de que desde hace 18 días esta aplicación ha ganado un gran auge del número de usuarios que actualmente cuenta la aplicación, cómo las personas pueden también formar parte de esta experiencia de obtener alimentos, productos a través de la entrega de los Yomers, como ustedes catalogan, a los repartidores o los motorizados que forman parte de esta aplicación acá en la ciudad de Caracas. Correcto, correcto. Tal cual. Y a nivel de cómo descargar, cómo pertenecer, si eres un usuario a esto, o bueno, te digo, los tres clientes, ¿no? Al final del día somos un marketplace que tiene tres partes. Si eres un usuario, literalmente solamente tienes que ir a tu Play Store o al App Store y escribir Yomi Venezuela y vas a poder descargarte el app directamente. También puedes usar la página web, tanto en tu teléfono como en el computador, con www.pideyomi.com. Si tienes una moto y quieres tener una capacidad de ganancia más libre como un freelancer, simplemente nos puedes escribir un DM por Instagram. Tengo moto, aquí está mi celula de identidad, me gustaría que hablamos. Y básicamente ellos pasan un curso de inducción y si no tenemos la demanda, tenemos un wait list, como una sala de espera, en la cual los tenemos listos para, en el momento que tengamos la demanda, los vamos metiendo e induciendo a la plataforma. Y si eres un restaurante, simplemente escríbenos por Instagram. Y grande, pequeño, no importa el tamaño. Si eres un dark kitchen, hemos estado viendo muchísimo eso, muchísimas cocinas de solo delivery, muchísimos emprendimientos que están surgiendo con la cuarentena, muchísimas buenas ideas que van a incrementar la oferta gastronómica de Caracas. Y también te cuento que no solamente nos vamos a quedar en Caracas. El plan es expandirnos rápidamente al resto del país también, es democratizar esto al resto del país. No, esto Yomi no es solo para la capital. Vicente, hablando un poco de los empleos directos e indirectos que ha generado esta aplicación, pues hacía la referencia de que las personas o motorizados que quieran formar parte de esta plataforma también pueden escribir un mensaje para indicar que cuentan con moto y que están disponibles para trabajar en este tiempo de cuarentena. Hay muchas personas que verían esta opción como factible para generar un poco de ingreso a sus hogares. Sabemos que se encuentra paralizado el sector económico en nuestro país o gran parte del sector económico, pero vemos cómo siguen apostando ustedes a ofrecer a los venezolanos una oportunidad de trabajo y también a los restaurantes que se siguen sumando, lo has dicho, estos locales que han abierto solamente para la venta de productos a través del servicio delivery. Hablabas de la expansión también a nivel regional. Sin embargo, ¿qué queda para Yomi todo lo que resta de este 2020? Y pues sabiendo que aún contamos con una situación epidemiológica que ha causado bajar terremuelo no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Seguro. Sí, mira, 100% de las cosas que nos parece más importante, uno de los directores de la compañía dice que la manera de crecer la compañía es aumentar el número de Yomers y que ese es el cliente más importante. Yo pienso que todos son igual de importantes, pero entiendo el sentimiento de sin Yomers no hay negocio, ¿no? Al final del día y como tú dices, estamos creando una oportunidad de contratista independiente súper increíble a nivel de que estamos abriendo un nicho de ganancia que antes no existía y la recepción entre los Yomers ha sido realmente espectacular y para eso estamos. La meta, la razón por la cual creamos Yomi, para contexto que me di cuenta que no te la di, es básicamente yo trabajé en, yo lideré toda adquisición de usuarios y todo marketing para Postmates, que es una de las aplicaciones más grandes en Estados Unidos de librería de comida, es la más grande de Los Ángeles y nos expandimos a México en su momento y básicamente hacer un modelo de negocio como eso en mi país, yo soy venezolano, es sumamente cercano a mi corazón y básicamente me reencontré con un muy buen amigo mío que abrió tres dark kitchens precisamente, abrió tres cocinas de delivery diferentes y juntos hablando del tema nos dimos cuenta que había una gran necesidad de todos los lados del marketplace. La gente no quería seguir escribiéndole a los servicios de WhatsApp o por Instagram a un restaurante ABC, mándame el menú, mándame los precios y después una conversación de 15 minutos, terminar pidiendo y no tienes manera de saber cuándo va a llegar la comida, entonces no es como un proceso roto en ese sentido. Muchísima gente necesita la capacidad de ganancia, como dices tú, sobre todo con la economía detenida, entonces creemos que somos una solución para los yomers y para los restaurantes, mira, tienen costos fijos que son los mismos, tienen el mismo personal que legalmente no pueden hacer cambios y tienen unas ventas que están disminuyendo o están por lo menos cortadas en 50% a menos que fueran un lugar de delivery propio. Y muchos se han visto forzados a incluso crear su propio delivery de la noche a la mañana, cosa que no es lo que deberían estar haciendo, deberían estar concentrándose en la buena cocina y crear ese producto al de tal que es para lo que crearon sus compañías. Entonces nosotros, el hecho de que surgiéramos en la cuarentena, por cierto, fue una total coincidencia. Nosotros llevamos seis meses trabajando en esto y cayó que abril, cuando íbamos a lanzar, fue la cuarentena y felices de que esté funcionando. Obviamente también fue una dificultad para nosotros lanzar en este momento, pero mira, para el resto del 2020 yo creo que seguir creciendo, seguir agregando alianzas, seguir expandiéndonos en categorías, como te dije, farmacias es una que empieza este viernes con Farmarket, pero supermercados y muchas otras cosas van a venir por ahí. Y creo que el resto del 2020 sería expansión nacional al resto del país regional, como dices tú. Bien, muchas gracias Vicente por acompañarnos estos minutos y explicar un poco cómo se vive la experiencia de un Yomers y también de Yumi, esta aplicación que ha regalado no solamente a zonas de Caracas, sino también a personas que se encuentran afuera y desean brindarle a sus familiares también ese momentico como de disfrutar de una buena comida, de tener algún tipo de alimento específico y que no se puede trasladar en este momento por el estado de cuarentena. Ustedes hacen que eso pueda hacerse realidad a través de esta aplicación y con todos los empleados que forman parte de esta aplicación Yumi acá en la ciudad capital que pretende también expandirse durante este año y el próximo a nivel nacional. Muchas gracias por la información, sabemos que seguirán trabajando para brindar apoyo a los venezolanos, sobre todo a aquellas personas que estén interesadas en formar parte de ustedes. Gracias por su sintonía, sigan disfrutando de nuestra programación, manténganse informados a través de nuestra señal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!